La Contraloría General del Estado desarrolla el taller de capacitación sobre declaración jurada de bienes y rentas a los servidores públicos de la Gobernación de la Paz, explicando su importancia y el llenado de la declaración. Bueno, nos encontramos hoy en la Gobernación de la Paz para poder hacer un taller de capacitación sobre el tema de declaración jurada de bienes y rentas, su importancia, principalmente la obligatoriedad que tiene el servidor público en base a los principios de transparencia, honestidad y ética que se tiene que hacer este tipo de declaración. Este taller no solamente motiva a la gente, sino que también les actualiza en todo lo que respecta al trámite de la declaración jurada. Y me parece muy bueno estas capacitaciones que está haciendo la Contraloría por el llenado de las declaraciones juradas de bienes que cada servidor público tiene que hacer durante y al inicio y al final cuando entra a trabajar, a desarrollar como servidor público. ¡Gracias!